contacto abajo por parte de damín ramírez cuarto minuto de los cinco agregados en esta primera parte maratón recordemos que no ha ganado no no amarilla van a expulsar a alguien roja hay una roja en el banquillo ya estaremos con carla porque alguien está llamando el señor julio y no perdonó el árbitro el partido porque es el que está más más activo dialogando compañeros adelante carla porque aparentemente es a juan ramón mejía que está llamando para amonestarlo para expulsar en este caso con roja directa y gracias carla está esperando estaba esperando que se levantara juan ramón mejía y al final el grupo al final lo es el sol árbitro bueno dijo de todos pero expulsado ya en este momento le abren el portón para que pueda salir ya abandonar el campo aquí al jugador de mutical bajo a ramón mejía bueno aplaude se ríe creo que esto lo puede acarrear un tema más de más partidos no por lo que se ingresa en el acta porque comisión de disciplina igual lo evaluará después no además todo esto previo porque el no hacerle caso a la autoridad en el partido no no no